Bueno, vamos a multiplicar la matriz, un momento. Multiplicar la matriz es fácil. Bueno, esta matriz tiene dos filas y tres colores. ¿Qué es eso? ¿Qué es música? ¿Qué es mariquita? Ya está. ¡Vete a fama bailar, hombre! ¿Qué es música? Si tú eres un psicólogo de 10, escucha música buena para estudiar. Más o menos estoy estudiando. Energística está bueno. Sí, sí, estoy estudiando. Bueno, te da al entrenador que te deje el mp3 y tú estás jugando baloncesto. ¿Qué te dice el entrenador? Toma. Mita que no toma aquí. Quítate un filquita, hombre. No te cuesta nada. Puedes vivir sin ellos. Puedes pensar. Eres libre. Bueno. Esto de que eres libre. Con las cosas que yo he mencionado. Sin ir a la fuente. Vamos a ver. Para que se puedan multiplicar las matrices, tienen que tener el mismo número de columna a la primera, que el número de fila a la segunda. Y va a salir una matriz 2 por 2. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica? ¿Para que es una matriz 2 por 2? No te incomparable, está. Comperativo. ¿Sí? Lo que es así. En fin Vamos a dejarlo Se multiplica la primera fila por la primera columna Es decir, 2 por 0 Más 4 por 1 Más menos 1 por 2 Luego, primera fila por segunda columna 2 por 0 Más 4 por 3 Más menos 1 por 1 Vamos a estar inscritos Es fuerte No, el otro día lo habíamos pillado todo Es más importante Sí, más importante Explícale quiénes han inscritos Uno va a tener un circo Cada uno de los animales Y después se metía droga Y después se metía droga Y acababa así Sin amigos, sin mujer, sin hijos Más 10 Cheporno Maradona no lo vea una dice tiene cierto parecido 0 más 4 es 4 4 menos 2 es 2 12 el maradona el cabrón ha salvado el vivir como lo que hace se ha metido de tortillas se ha metido de tortillas negativamente